En el marco al Día Internacional de la Mujer a conmemorarse el 8 de marzo, Cegua Guadalupe Márquez Armenta, directora de Atención Ciudadana de Vinculación Social en Seguridad Pública de Los Cabos, manifestó que la dependencia que encabeza arrancó una campaña denominada Pensemos en Igualdad. Manifestó que desde siempre han trabajado la prevención de la violencia, esto en colaboración con diversas dependencias de la municipalidad, y en esta ocasión la campaña se centra en la distribución de carteles que invitan a la ciudadanía a denunciar y decirles no están solas, mismo que han sido repartidos tanto en la Procuraduría como Barandilla, hospitales, tienditas, supermercados, parada de camiones tanto San José y Cabo San Lucas. La intención dijo. De difundir, de voltear a ver números tan importantes como es el 911, donde estamos en el C2, donde está el C4, que es Cabo San Lucas, que son números de teléfonos directos, donde todo ciudadano y toda víctima puede ser uso de estos números de teléfono, que son para ustedes en todo momento, en todo aquello que se necesite. Destacó que como dependencia trabajan de manera continua el tema de violencia, mismo que llevan hasta la mesa de seguridad una vez al mes con el Instituto de las Mujeres, en donde se comenta, platica y profundiza casos de extrema violencia, integrándose desde luego la Procuraduría hasta instancias tales como delitos sexuales y con ello ejercer un mejor trabajo en todas las dependencias. Todo esto dijo bajo la dirección del director general de seguridad, así como la instrucción de la alcaldesa Cabeña, quien reitera siempre ver por el beneficio de todos los ciudadanos. Afirmó que en el recuento del año y en comparación con el anterior, en el mes de febrero en 2020, la dependencia sólo tuvo 32 reportes, mientras que este año fueron 302, lo que refleja el trabajo de la dependencia, puesto que la ciudadanía ya empieza a acudir por ayuda, puesto que la intención es esa, salvaguardar la integridad y vida de las personas. Sin embargo, señaló que el trabajo aún no concluye, pues de los 302 reportes, sólo seis personas denunciaron. Aún seguimos estando bajos, pero seguimos trabajando en ese empoderamiento, en ese arraigo, en esa problemática como tal, de apoyarlos psicológicamente, de apoyarlos con terapias, de buscar ese confinamiento, de que ellos tengan el acercamiento y que estén realmente convencidos de tomar una denuncia. Explicó que el convencimiento es esencial para romper el ciclo de la violencia. De lo contrario, nada cambiará y los resultados muchas veces pueden ser fatales, en donde hasta la vida pueda peligrar. Finalmente expuso que tanto la dependencia, la línea rosa, así como ella, están disponibles las 24 horas para brindar auxilio, en todo momento. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias. La unidad especializada en atención a la violencia familiar y de género está contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!